Tu peso y bienestar están estrechamente conectados, pero los antojos, la alimentación emocional y las dietas yo-yo pueden hacerte sentir culpable, frustrado y fuera de control. Y con el tiempo, a medida que el ruido de la comida se hace más fuerte, el peso extra puede avanzar lentamente, pero no es por falta de voluntad. Es tu biología trabajando en tu contra. A medida que envejeces, tu metabolismo se hace más lento y tus hormonas del hambre se desequilibran. El estrés, los alimentos poco saludables e incluso tu estilo de vida pueden agravar el problema. Pero, ¿qué pasaría si pudieras recuperar el control y trabajar a favor de tu cuerpo en lugar de en su contra? Como pioneros y líderes mundiales en activación, LifeVantag le da a tu cuerpo los ingredientes correctos para que pueda fabricar lo que necesita para crear su propio bienestar. Y ahora presentamos la última innovación en ciencia de activación, el sistema patentado de mente-cuerpo GLP-1. Este poderoso sistema activa naturalmente GLP-1 para reequilibrar las hormonas del hambre, silenciar el ruido de la comida y cambiar tu relación con la comida para siempre. Es el único sistema de dos productos en el mercado probado para aumentar GLP-1 en un 140% para ayudar a reducir tu apetito y controlar los antojos para que puedas manejar tu peso de manera diferente. El sistema MB-GLP-1 funciona a través de la activación dual y la amplificación dual dirigida a GLP-1 a nivel celular con ingredientes cuidadosamente seleccionados. MB-Core presenta una mezcla patentada de activación GLP-1 de 8 ingredientes que activan directamente diferentes partes de la vía GLP-1 y la célula CEL, mientras que dos mezclas únicas en MB-X activan indirectamente la producción de GLP-1 al darle a tu microbioma intestinal lo que necesita para alimentar la producción de GLP-1. Cuando se usan juntos, ambos productos amplifican GLP-1 al promover más receptores de GLP-1 y reduciendo una enzima que descompone GLP-1 en un 38%. También ayuda a restaurar las señales óptimas entre tu intestino y tu cerebro. Para una fuerte conexión mente-cuerpo con el sistema MB-GP-1, comenzarás a sentir los beneficios el primer día y con el tiempo, experimentarás una transformación total. En un estudio clínico humano independiente de 12 semanas, las personas perdieron hasta 25 libras y 27% de grasa visceral en solo 12 semanas. Además, el 100% de todos los participantes no perdieron músculo mientras perdían peso. Es hora de bajar el ruido de la comida y subir el GLP-1. Mejor aún, aprovecha el poder de otros productos de activación para maximizar tu salud y construir un próspero negocio secundario para activar todos los aspectos de tu vida. Explora lo que la Mind & Body y otros productos de activación pueden hacer por ti hoy.